Y ahora sí, ya estamos con Óscar Matute. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aguardión, muy bien. ¿Qué tal todos? Oye, pues teníamos muchas ganas de hablar contigo porque además vienes una semana bastante, bastante decisiva. Hablábamos justo antes de esa noticia, de ese acuerdo que se ha hecho PSOE-SUMAR. Desde algunos sectores se habla de demasiada complicidad entre Yolanda y Pedro Sánchez, siendo dos partidos diferentes. Desde otras voces se habla de que esa buena relación será mejor para la gobernabilidad. ¿Tú qué opinas? Tanto de la relación que guardan ellos dos como del acuerdo y de esa reducción de jornada laboral. Uf, para hablar de la izquierda estatal o de la izquierda española hace falta verse 20 veces la vida de Brian y decodificarla. No lo sé. Yo creo que está siguiéndose la secuencia lógica de las cosas. Es decir, al final, y yo creo que ahí Euskal Herria Bildu fue muy clara. Sabíamos qué enemigo enfrentamos y es el de la derecha extrema y la extrema derecha. Y sabemos que frente a eso hace falta anteponer lo que nos une a lo que nos separa, que seguramente es mucho lo que nos separa, para intentar trabar una alianza que impida ese acceso que se va a llevar por delante derechos, libertades y posibilidades. Con la literatura del acuerdo, bueno, pues yo no voy a echar más leña al fuego. Yo creo que está plagada de buenos propósitos, pero lo que hace falta es que se concreten. Y lo digo porque en la anterior legislatura también vimos ejemplos de cosas que se decían con un carácter muy taxativo y que luego se quedaron en menos, desde la reforma laboral hasta la ley Mordaza y otra serie de cuestiones. Pero bueno, lo importante es empezar a arrancar y que al final esta legislatura, por la propia aritmética, sirva para avanzar en derechos y libertades, sirva para reconstruir dignidades y para garantizar vidas dignas a todos y a todas, sobre todo a la gente más desfavorecida, a las clases populares. De hecho, justo has hablado de la ley Mordaza, que efectivamente está en este acuerdo, también estuvo en el anterior. Y se propuso una reforma que no salió adelante porque tanto Esquerra como Bildu lo considerabais insuficiente. ¿Qué puntos considerabais insuficientes y sobre todo qué consideráis necesario para derogar la ley Mordaza o para derogarla, digo yo? Sí, pero al final no son ya tanto puntos que considere Euskal Herria, Bildu o RC o cualquier otra formación política indispensables, sino que responden un poco a la voluntad expresada por los movimientos sociales y por la calle. Y lo mismo pasa con la reforma laboral que con la ley Mordaza. Cuando desde el gobierno, de los agentes del gobierno decían que había que derogar la ley Mordaza, lo decían vinculándose, o sea, la ley Mordaza o la reforma laboral lo decían vinculándose a lo que habían sido las protestas en la calle. Entonces decíamos que se respete eso, que se respete esa lectura de la calle, de los movimientos sociales y populares y sindicales, para que se haga. No que nos vengáis con una reforma descafeinada, sobre todo porque en ese momento no valía eso de es que es esto o nada y porque había capacidad y fuerza para desde la izquierda hacer aquello que nos habíamos comprometido a hacer, que era derogar la reforma laboral, derogar la ley Mordaza. ¿Y en qué aspectos de la ley Mordaza? Pues en los que verían incluidos en esa reforma, digamos, parcial y aquellos que decidieron dejar de lado, como tenía que ver con las devoluciones en caliente, que tenía que ver con el uso o empleo de materiales de disturbios como las pelotas de goma y en algunas otras cuestiones. Decíamos, bueno, hay mayoría política de izquierdas para llevarlo a efecto, hagámoslo ahora porque no sabemos lo que va a pasar después y por desgracia el tiempo nos ha dado la razón. El 23 de julio no ha arrojado más mayoría de izquierdas, sino que ha arrojado un panorama más incierto donde hay que contar con fuerzas que no se ubican en el campo de la izquierda y que, por tanto, van a hacer más difícil esos avances. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo las posiciones que hemos hecho siempre. Al final, Euskal Herria Bildu es criticada sin ambajes y por la derecha y eso no nos molesta, pero nunca podrán decir de nosotros que no anticipamos cuáles van a ser nuestros movimientos. Nosotros a la gente, cuando le pedimos el voto, le decimos lo que vamos a hacer y lo que vamos a defender. Y es lo que hacemos luego milimétricamente, casi al detalle, en nuestra acción política. Nosotros vamos a seguir defendiendo la derogación de la ley Mordaza, tal como lo piden los movimientos sociales. Vamos a seguir defendiendo que todos los aspectos lesivos de la reforma laboral del 2012 de Rajoy, que quedaron colgados del alambre, se recuperen y vamos a seguir defendiendo la ampliación de derechos y libertades. Oye, pues lo conseguiréis porque, según dice el Partido Popular, todo está en vuestras manos y en las de Puigdemont. Fíjate que decía Feijó, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han presentado hoy un papel mojado. Todo lo que va a ocurrir en España lo decidirán los independentistas y Bildu. Así que cuéntanos qué vais a pedir en esa negociación. Pues si eso pasa, yo lo que querría es aprovechando un poco la audiencia que tenéis, es decirle a la clase trabajadora del Estado español, a las gentes que ven que los gobiernos durante décadas se han dedicado más a contentar a las élites que a satisfacer sus necesidades, las necesidades de la mayoría, que no teman. Que nosotros vamos a seguir peleando por la defensa y la ampliación de los derechos sociales, de los derechos laborales, de las condiciones para desarrollar vidas dignas, sea cual fuera la extracción social de cada uno. Y porque en definitiva creemos en una sociedad más justa y más igualitaria, y desde luego más redistributiva. O sea, que si ese es el armagedón que el Partido Popular traslada para la sociedad del Estado español, que esté tranquila. O sea, de cualquier trabajador, cualquier jornalero, cualquier trabajadora, cuidadora, que esté tranquila porque vamos a seguir dejándonos la piel en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. Y en la negociación con Pedro Sánchez, en esas rondas que está haciendo de cara a la investidura, ¿hay alguna línea roja por la que Bildu no pasaría? ¿O cómo están ahora mismo esas conversaciones? No, nosotros desde el principio, lo decía antes, nosotros damos mucho valor a la coherencia en política. Al final la gente tiene que votarte porque sabe lo que vota, no porque le prometes no sé qué cosa o porque dices aquello que quiere oír en no sé qué momento. Nosotros somos bastante cristalinos, yo creo, ahí. Y fuimos muy claros, decimos, frente a la derecha y a la extrema derecha, daremos nuestros votos a cualquier opción que no contemple esas realidades, tanto la derecha extrema como la de la extrema derecha, para que intenten hacer una acción de gobierno diferente a la que estas fuerzas que he señalado harían, que sería una denegación de nuestros derechos, privación de nuestras libertades y retroceso en todo lo que hemos hecho. A partir de ahí seguiremos siendo exigentes. Y nosotros no planteamos este debate en términos de líneas rojas porque sabemos que es un debate que arranca con la investidura de Pedro Sánchez pero que tiene que tener la vocación de durar cuatro años. Y ahí sí, vamos a ser muy claros, siempre vamos a estar con aquellas medidas que amplíen derechos y libertades, que busquen poner la vida en el centro y que dignifiquen la vida de las personas. Y que desde luego ayuden a erradicar la desigualdad en el Estado español, que es muy grande y que durante décadas y con diferentes gobiernos no ha hecho sino incrementarse o por lo menos mantenerse en niveles, yo creo que, de indignidad. Cuando hay un 20% de la población del Estado español, a veces más, y ya hablo de uno de cada cinco que vive en situación de pobreza o de riesgo de pobreza, no puedes llenarte la boca hablando de igualdad. Y ya no hablo de los borbones, que estos no necesitan igualarse a nadie porque están por encima del bien y del mal, sino de que hay élites que siguen determinando cómo tenemos que vivir. Y nosotros ahí, por nuestra vocación de izquierdas, vamos a seguir defendiendo posiciones que, entiendo, no contravienen ninguna posibilidad de mejora en la vida de la gente, sino muy al contrario, que les posibilita vidas dignas. Oye, te preguntan por el chat, te están lanzando algunas preguntas. Dice por aquí Chris Palmer, ¿cómo aguantas el soportar a los hooligans que nos tenemos que comer en el Congreso? Yo los escucho cinco minutos y me arden las entrañas. Y además a ti se dirigen en multitud de ocasiones. Bueno, a Bildu en general. La verdad que no lo llevo mal, no diría yo que eso hace que pueda pedir un plus de peligrosidad en mi trabajo por tener que aguantar eso. Para mí es, lo digo muchas veces, ya no es ni original, pero para mí es, por una parte es un placer que la extrema derecha cargue con virulencia contra Bildu porque representamos modelos antagónicos de sociedad, porque al final nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria-Bildu, nos debemos a nuestro pueblo, pero tenemos una visión de izquierdas y buscamos un modelo social que probablemente a ellos les arrincona porque se ven obligados o se verían obligados a dejar de ser los palanganeros o los esbirros del capital en favor de mayorías sociales y populares tomando el poder. Y eso no me genera ningún problema, o sea, me gusta. A partir de ahí, bueno, yo creo que cada uno sabe dónde se mete y yo no tengo especial dificultad para aguantar eso. Siempre digo que es mucho más jodido, si sirve la expresión, trabajar en la mina o tener un patrón que te explota continuamente para pagarte una miseria. O sea, al final yo hago el trabajo que quiero y siento además el respaldo y el apoyo popular, por lo menos en mi país, en Euskal Herria, y es verdad que también en muchas partes del Estado español, porque defendemos lo que defendemos y para eso nos han votado. ¿Y nunca has sentido miedo o ganas de dejar el puesto de que digas, buf, he tenido una semana malísima? Pues yo qué sé, alguien me ha dicho algo por la calle o me he sentido mal, porque por ejemplo veía hace dos días a Ayuso decir que había que ilegalizar Bildu otra vez con esta matraca, ¿no? Que ya hemos escuchado muchas veces y que estaban consultando a la justicia a ver si se podía ilegalizar. En esos momentos, ¿tú qué piensas? Porque evidentemente las palabras de Ayuso, más allá de ser sus palabras y sus ideas radicales, también influyen a un montón de población que está muy polarizada en este tema. La verdad es que las gentes de Euskal Herria Bildu nos definimos como militantes políticos, no como políticos, sea cual fuere el lugar dentro del espacio de la izquierda soberanista e independentista vasca que ocupemos. Es decir, puede ser un militante de base o puede tocarte un lugar de alta exposición mediática como el que ocupo yo, Mercheiz Purúa o el resto de compañeros y compañeras del grupo del Congreso, del Senado o del Parlamento Vasco o del de Navarra. Pero nosotros somos militantes políticos y obedecemos a nuestra adhesión a una causa y a un compromiso, que es el compromiso de conseguir, en nuestro caso, una república vasca de hombres y mujeres libres iguales, pero de avanzar y profundizar en derechos y dignidad para las vidas de todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido. Entonces, ese compromiso es mucho más fuerte que, de alguna manera, los ataques o las campañas virulentas que puedan articular contra uno o contra una. Porque, al final, nosotros somos muy conscientes de que venimos del pueblo y volvemos al pueblo. A nosotros no nos espera una puerta giratoria. Si alguien tendría una puerta giratoria en un consejo de administración de una gran empresa, diría, bueno, pues esto lo aguanto porque luego me espera no sé qué sueldazo, no sé qué puesto. Nosotros sabemos que no. Pero para mí, por lo menos, es mucho más importante poder mirar a los ojos de la gente con la que me encuentro en mi cotidianidad, en mi barrio, en Baracaldo, y saber que no oculto nada y que no pueden reprocharme nada, más allá de que compartan o no mis ideas y de que entiendan que les defiendo de mejor o peor manera, que la de haber intentado ser honesto con lo que creo y lo que pienso. Y, por ese lado, estamos muy tranquilos. Luego, evidentemente, claro, cuando se levantan campañas mediáticas de acoso y hostigamiento contra nosotros y nosotras, pues te puede provocar situaciones de incomodidad. Pero, bueno, como digo, es que somos militantes políticos, sabemos que nuestra causa es una causa que genera grandes miedos y probablemente eso hace que alguna gente levante odios atávicos hacia nosotras y nosotros, pero somos libres para decidir en qué queremos emplear nuestra vida y en qué queremos dedicar nuestro tiempo y nuestro compromiso. Bueno, decía Ayuso que nos íbamos a quedar sin españoles, ¿no?, en España. Ya, el primero ha sido Feijó, ¿no? Yo ayer hice un tuit ahí porque me llamó mucho la atención. Decía que en España no había ningún político que, pudiendo ser presidente, no lo habría querido ser por no aceptar no sé qué cosas. Decía, yo sí que lo he hecho. Dice, bueno, pues si no hay ningún político español y tú sí lo has hecho, solo cabe concluir, pero diría aquel, que tú no eres español, que es gallego y podría aceptarlo por ahí. Pero yo creo que no lo decía por ahí, yo creo que era un dislate, pero bueno, yo creo que al final Ayuso es a la congruencia política y a la seriedad lo que yo a un deportista de élite, con todo respeto. O sea, Ayuso tiene las mismas posibilidades de... O sea, Ayuso no, Feijó tiene las mismas posibilidades de ser presidente del gobierno que yo de ganar una medalla de oro en las Olimpiadas en los 100 metros libres. Hay mucha gente por el chat que dice, ay, ojalá se presentara en el resto de territorios de España y te preguntan que por qué no, pero evidentemente choca un poco con la esencia de Bildu, ¿o no? Claro, a ver, Euskal Herria Bildu no pretende tampoco ir más allá de lo que son sus límites o los límites de lo que entiende que es su y nuestra nación, ¿no? Que es la Euskal Herria. Pero bueno, que para la gente que entiende que Euskal Herria Bildu es una opción merecedora de su voto, que en las europeas hace, o de dentro de bien poco, creo que es en junio, el 9 de junio del 2024, ¿sabes? Dentro de siete meses, ocho, va a tener la oportunidad de votar papeletas de Euskal Herria Bildu, porque ahí vamos a estar. Y la circunscripción, como es única para todas las europeas, pues nos podrán votar en Badajoz, en Cádiz, en Murcia, Almería, Teruel y Ourense. O sea, que les animo a que lo hagan. Yo creo que es un voto que, como decía Evaristo, antaño le apoya récords y ahora entro pago carallo, es el voto que más les duele. O sea, que, bueno, si alguien está harto de que le ningunen, yo creo que Euskal Herria Bildu puede tener una oportunidad magnífica para alzar la voz. Más cosillas que te dicen por el chat. David Tijero dice, viendo la campaña anterior, con vídeos difamatorios que circularon aludiendo a su persona, ¿se espera algo similar cuando llegue la campaña a las elecciones vascas? ¿De dónde salen esos vídeos? Bueno, yo no tengo ninguna pretensión ni aspiración de ser candidato en las elecciones autonómicas. Yo me comprometí con los ciudadanos y ciudadanas vascas que votaron, y de manera muy notable, diría que con un aumento muy significativo, Euskal Herria Bildu en las generales, para llevar a cabo una labor en el Congreso de los Diputados, junto a Merche Izpurúa, Abel Pozueta, Yoniñarritu, a Marije Fullaondo y a Ñaki Ruiz de Pinedo, y a las compañeras y compañeros del Senado. Y es lo que voy a hacer. O sea, ese compromiso no era un compromiso fake. No era de votarme ahora porque puedo tener más o menos posibilidad o ascendiente sobre los electores, y luego voy a ver lo que hago. Yo me comprometí a desarrollar mi trabajo en el Congreso, y es lo que voy a hacer. Entonces yo no parto dentro de la línea de adversarios o enemigos a difamar por parte de quienes no quieren perder el poder. Pero bueno, también te diría que si lo hacen, porque la primera campaña la hicieron las municipales, que yo tampoco me presentaba a ninguna institución local ni foral, pues volveré a hacerles frente con la verdad por delante, y no tengo ningún problema. Sé en qué terreno juego, y sé que la mayoría de los medios de comunicación obedecen a intereses económicos, y son más que medios de información, medios de formación de opinión. Y probablemente mis opiniones contravienen sus aspiraciones de beneficios, pero ya lo he dicho, con llegar a casa y sentirme honesto con lo que he hecho, me basta y me sobra. Y con que pueda mirar a los ojos a la gente que me conoce y que sabe cómo respiro y cómo pienso, y valoren mi integridad, entre comillas, me basta y me sobra. Lo demás no me importa demasiado. Oye, quería sacar otro tema, porque es que esta semana es la jura de la Constitución de Eleonor. Vosotros, igual que otras formaciones, no vais a acudir. ¿Qué te parece este lavado de imagen que creo que estamos viendo? De hecho, alguien decía el otro día en Twitter, nos vamos a comer lo de la reina mujer moderna y feminista durante unos cuantos años. ¿Tú cómo lo ves? Porque es verdad que también desde parte de la izquierda española y del Estado español sí que se ha perdido, parece, esa reivindicación de república, por lo menos el otro día en el acuerdo, desde Sumar no se pedía tampoco nada que favoreciera, por ejemplo, yo que sé, que se vuelva a consultar o que se vuelva a preguntar en el CIS si monarquía es república. Pequeños pasitos, ¿no? Que agradeceríamos muchos. Pues Camila, la monarquía me parece un anacronismo pues más propio de una serie de una plataforma digital y para una serie corta que otra cosa. Entonces, yo es que no... Tengo una onda convicción republicana. Entonces, yo a estas cosas no voy ni iré porque no les reconozco su autoridad y porque no acepto su poder. Y no tengo mucho más que añadir. Yo creo que en el Estado español y fue lo del atado y bien atado, que fue la cuestión territorial y la monarquía y fue aquello que luego creo que fue Ónega, Fernando Ónega, quien en su momento señaló que habían vinculado lo de la monarquía al referéndum para que pudiera salir, porque si no, no. Pues yo creo que ahí la izquierda en el Estado español, en su conjunto, y nuestra parte yo creo que la hemos hecho en lo que tiene que ver con Euskal Herria, pues tendría que seguir reivindicando la posibilidad de una república porque parece que se nos quiere olvidar que la república aquí no cayó por desistimiento popular, sino por un alzamiento fascista. Y me sorprende. Te iba a decir que si no te parece que parecía que estábamos más cerca antes, por lo menos de esa reivindicación, cuando los escándalos de Juan Carlos, cuando él renuncia, cuando él se va a Abu Dhabi, que ahora que parece que se han como calmado las aguas y ya nos hemos olvidado de todo. Ya, pero es que si ya no se trata de que el carácter sea más o menos afable en el sucesor, en la línea dinástica, la monarquía, sino que si la monarquía per se te parece bien. Esto es como lo del régimen feudal donde dices, bueno, pues como buen vasallo prefiero un amo u otro. No, yo prefiero que no haya ningún amo o ninguna ama. Es que me da igual que Leonor tenga un carácter más actual o que Felipe lo tuviera respecto a su padre. Es que yo lo que cuestiono, lo que de alguna manera señalo como problema es la propia institución monárquica, como un vestigio del pasado y como una realidad que afianza privilegios y desigualdad. Es así entre unos españoles y otros. Y yo ahí me da exactamente igual. Quiero decir que soy bastante impermeable a estas campañas de dulcificación de cualquier perfil que tenga que ver con una lógica de perpetuación del régimen monárquico. Es que no creo en los reyes y como dirían aquellos ni en dioses ni en reyes ni en tribunos hasta el supremo Salvador. Exacto. Oye, y otro tema que está saliendo también bastante por el chat porque es uno de los temas de las últimas semanas es la situación en Palestina, la situación en Gaza. ¿Qué posición tiene Bildu y cómo se vive realmente? Porque ahí sí que está habiendo cierto tipo de fricciones o difieren los criterios de muchos de los partidos de la coalición o que pueden apoyar al gobierno de Sánchez, por ejemplo. Sí, yo creo que por un lado está la posición del gobierno español y al ser el interino o el que pueda salir probablemente sometido a las lógicas de visión de Estado que a mí se me escapan un poco. Siempre digo que Euskal Herria Bildu más que visión de Estado o de Estado español que no la tiene tiene visión o sentido común. Entonces, probablemente ellos se vean obligados dentro del Concierto Internacional a ser cautos o a ser pretendidamente neutrales pero la posición de Euskal Herria Bildu y mi propia posición es una posición clara. Nosotros hemos apoyado siempre la causa palestina porque entendemos que la causa palestina es una causa que ha sido ignorada y pisoteada en el escenario internacional. Yo creo que hay que poner fin a la ocupación que hay que denunciar el genocidio que Israel está practicando que el Estado de Israel está practicando contra Palestina y creo que en la actualidad hay que buscar un escenario de posibilidad que ponga freno a esta barbarie que en este momento y en la actualidad está visibilizando más que nadie el Estado de Israel pero que no nace ahora que nace en 1948 con la declaración de Naciones Unidas en favor de los dos Estados y que Israel en 74 ocasiones 74 resoluciones de las Naciones Unidas ha pasado por el arco del triunfo y yo creo que hay que decirlo con claridad y eso no significa contemporizar ni ser insensible a cualquier dolor a mí no me produce ningún agrado ni satisfacción la respuesta de jamás me parece deleznable rechazable no la comparto como no comparto ni siquiera la visión estratégica de jamás ni sus orígenes y habría que hablar de quién les financió y quién es Aupo frente al FPLP y frente a OLP pero tengo muy claro que Palestina está siendo pisoteada desde hace décadas y lo está haciendo por la connivencia de grandes potencias y en este caso y es así no me estoy inventando nada de Estados Unidos que con el papel central que tiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas beta todas y cada una de las declaraciones en favor de Palestina que se dan ahí yo creo que la solución atendida al principio de realidad que tampoco es poco marxista pasa por el reconocimiento de los dos estados y que Palestina pueda desarrollar su propio proyecto de país porque hay quien quiere hacernos ver y creo que están perdiendo la batalla mediática y la batalla digamos social hay quien quiere hacernos ver que antes del 7 de septiembre vivíamos una realidad normalizada donde poco menos que todo era un vergel o un paraíso y no es verdad es decir la franja de Gaza y Cisjordania los territorios ocupados y no los llamo yo territorios ocupados sino que lo sabemos así toda la prensa diría que de izquierda y de derecha durante décadas estaban siendo obligados a unas prácticas que tienen más que ver con la del hostigamiento continuo y un campo de concentración que con la de un territorio al que se le permite desarrollarse en plenitud y por tanto yo creo que plantearse corredores humanitarios está muy bien plantearse que cesen las hostilidades está muy bien pero en algún momento en algún tiempo habrá que hablar de la raíz del problema de fondo y el problema de fondo es cuando se va a hacer caso a todas al derecho internacional y a las declaraciones de Naciones Unidas para por lo menos como se determinó en 1948 permitir la coexistencia de dos estados en esa franja de territorio que sean el estado de Israel y el estado de Palestina que como veis no es una posición extremista porque ni siquiera es la posición que planteaba que no había lugar al estado de Israel en ningún caso y en ningún momento y que siempre tendría que ser solo el estado de Palestina es decir estamos en esa lógica de decir atendido al principio de realidad hagamos posible lo que la comunidad internacional ya ha señalado en muchas ocasiones porque lo que estamos asistiendo es a un genocidio ante el que yo y yo creo que muchísima gente y sé que la mayoría la inmensa mayoría de Euskal Herria Bildu por no decir la totalidad no puede quedarse impasible ni callado me han mandado una pregunta a un compañero que no quería yo que se me olvidara hacértela porque hay mucha gente que habitualmente habla sobre el nivel de vida que tenéis en Euskal Herria que bien que tal y me decía es que en Euskadi en Pamplona se realizan el 60% de las huelgas y manifestaciones de España ¿tienen esas condiciones de vida o ese nivel en parte también porque lo pelean en las calles? ¿cuál es la relación? claro yo creo que la pregunta va implícita a la respuesta sí a ver es verdad que no es lo mismo vivir o nacer en un lugar que en otro y que fruto de esa ubicación geográfica y de esas posibilidades y capacidades en recursos materiales y en recursos naturales tienes una posición mejor o peor pero no es menos cierto que como bien señala la pregunta el 60% de las huelgas del conjunto del Estado español y creo que rondan los 48 millones de españoles y españolas el 60% el 60% de ese 100% se dan en lo que llamamos nosotros Euskal Herria que sería la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Federal de Navarra o por lo menos Euskal Herria la parte sur que está englobada dentro del Estado español y eso tiene que ver con un tejido sindical muy activo y combativo que probablemente contiene o integra elementos más plurales que son los que se dan en el sindicalismo español y yo creo que eso tiene mucho que ver con eso es que esta misma semana hemos vivido una huelga general en el sector público es decir sanidad educación todo lo que es el sector público que ha sido secundada de manera muy notable y era para mejorar sus condiciones laborales y económicas pero también para pedir mayor inversión pública en esos sectores públicos que en definitiva son estratégicos para consolidar eso que se llama el Estado del Bienestar es que el 30 de noviembre hay una huelga general feminista convocada por los cuidados y para poner la vida en el centro en Euskal Herria que podría ser replicada en otros lugares porque ahora hay mucha gente que está mirando a Islandia y está muy bien pero es que en el 30 de noviembre la vamos a tener aquí en Euskal Herria y yo creo que eso tiene que ver con una cultura de movilización y con una cultura muy arraigada en nosotras y en nosotros que es tan sencilla como entender que todo lo que tenemos lo tenemos porque luchamos y que si dejamos de luchar podemos empezar a perderlo y que por tanto seguimos que tener pues mil pies en las calles y alguno que otro en la institución oye pues muchas gracias Oscar Matute me ha gustado mucho además este último mensaje que has mandado gracias por venirte ya sabes que eres bien recibido siempre y que vaya muy bien vamos hablando que te quedan unas semanas todavía de trabajo arduo bueno esta semana están siendo un poco más raras el trabajo arduo es cuando empiezan los plenos las comisiones y todas estas cosas hasta ahora bueno lo echas de menos las bandalinas que se llaman echas de menos los plenos sí sí a mí me divierten soy de esos raros que se divierte también hay gente porque luego los ven ahí en directo que me sorprende que les encante ver plenos pero bueno sí a mí me gustan genial Oscar oye pues ya hablamos un beso muy grande muchas gracias adiós lo mismo para vosotras y vosotros chao hasta luego chao